Música Estamos nuevamente con ustedes, esto es UPAO Noticias, siempre en vivo, por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi UPAO TV. Como lo dijimos al presentar el programa el día de hoy, vamos a conversar sobre la política nacional de ciencia, tecnología e innovación. Qué importante es que en un país que está siempre mirando con optimismo el desarrollo y la mejora de calidad de vida de las personas, apueste, invierte en el desarrollo de la ciencia, la innovación, la tecnología, el emprendimiento y otros factores que van a contribuir, repito, al desarrollo humano. Vamos a dialogar con el señor Pedro Bernal, él es director de políticas y programas de ciencia, tecnología e innovación del CONCITEC, a propósito que en Trujillo se está desarrollando desde hoy y va a continuar mañana un importante foro de estos temas referidos a la ciencia, a la investigación. Señor Bernal, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, con todo, con todos y agradecerle la invitación y la oportunidad que nos dan para justamente compartir con todos ustedes información interesante sobre la ciencia, tecnología e innovación aquí en el Perú. Y quedo atento a sus consultas y preguntas. Bien, cuando hablamos de desarrollo y sobre todo cómo este impacta en la calidad de vida, es importante que para que en una sociedad se logre el desarrollo humano, se debe de promover políticas que tengan que ver con la ciencia, tecnología e innovación. Esta política nacional, ¿cómo está contribuyendo a ese desarrollo humano, señor Bernal? Ok, perfecto. Sí, en primer lugar, mencionar que existe una estrecha relación entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo humano, como tú bien lo has mencionado. Es decir, la idea empírica e internacional muestra que el conocimiento y la tecnología que se desarrolla en los diferentes centros de investigación, universidades y empresas, impactan positivamente en economía, ¿no? Mediante el incremento de productividad de las empresas y en consecuencia de la competitividad de los diferentes sectores. Pero también impacta positivamente en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología, ¿no? Se hacen mejoras en las prestaciones de servicios claves, ¿no? Como salud, educación, seguridad, defensa y también agricultura. En ese sentido, como bien has mencionado, la ciencia y la tecnología contribuyen al crecimiento económico, a la mejora de los servicios públicos sin consecuencia de la calidad de vida de las personas y todo eso, digamos, contribuye al desarrollo humano. En ese sentido, nosotros como Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación estamos a cargo de elaborar, promover y supervisar la política nacional de ciencia, tecnología e innovación. Y te comento que en este momento estamos nosotros en el proceso de formulación de la nueva política, ¿no? Acompañados del Centro Nacional de Planeamiento, quien nos asesora metodológicamente en la formulación de esta política y que tiene que vincularse con otro documento que es sumamente importante, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. En ese sentido, la política nacional que estamos preparando y esperamos que se pueda aprobar el último trimestre de este año plantea una situación futura deseada, ¿no? Es decir, la aspiración que como ciudadanos, como peruanos, esperamos que la ciencia, tecnología e innovación contribuya. Por ejemplo, digamos, plantea que el Perú, al año 2030, se encuentre entre los 50 países más innovadores del mundo, mejorando su competitividad y productividad, y llegando a ser uno de los más sostenibles debido a la mayor generación de conocimiento y uso de tecnologías apropiadas. Además, plantea que justamente, además de cerrar las brechas de productividad que tienen que ver con la economía, también se mejore la calidad de los servicios sociales y ambientales, y estos sean oportunos y sostenibles, ¿no? Y todo esto en base, digamos, a la ciencia, la tecnología e innovación, como bien has mencionado. Para llegar a este avión, Polica plantea seis objetivos prioritarios, y uno está vinculado a incrementar la aplicación social de la ciencia, tecnología e innovación. Es decir, cómo nosotros, nosotros como ciudadanos, entendemos y valoramos la ciencia. Se cree, ¿no es cierto?, que la ciencia y la tecnología es algo, digamos, muy lejano, que solamente corresponde a los científicos, a los laboratorios, de ocuparse de ella. No es así, porque bajo el concepto de ciencia ciudadana, nosotros los ciudadanos, cada vez tomamos mayor participación en las decisiones vinculadas a la ciencia. Es decir, primero, hay que reconocer el valor y el aporte que la ciencia y la tecnología tiene en el día a día de cada uno de nosotros. Ejemplo claro, las vacunas, ¿no es cierto? Hemos estado en una pandemia del COVID y donde la única solución, digamos, para mitigar estos efectos catastróficos se depositaron en la vacuna. Y obviamente, digamos, realizar una vacuna está en función de las capacidades científicas y tecnológicas de los países. Es decir, si nosotros como ciudadanos valoramos el aporte de la ciencia para poder prevenir enfermedades, vamos a demandar justamente mayores recursos y mayor atención por la ciencia. Ese tiene que ver con el objetivo número dos, ¿no? El tres tiene que ver con incrementar el capital humano para la... Sí, sí, perdón, disculpe que lo interrumpa. Quería saber también de su experiencia, se hacen esfuerzos para que se le dé la debida relevancia a la ciencia, a la innovación, a la tecnología en el país. Sin embargo, no son suficientes. De su experiencia, ¿qué necesitamos mejorar para darle el verdadero impulso al desarrollo de la ciencia en nuestro país? Porque como océanos cuestionamos que somos uno de los países de esa parte del continente que poco investiga o poco desarrolla ciencia por muchos factores. No es que no haya el talento, sino que necesitamos una mayor decisión política de ese aspecto. ¿En qué debemos mejorar para lograr la masificación de la ciencia, señor Bernal? Sí, gracias por la pregunta y justo la respuesta también está en la política, ¿no? Es decir, necesitamos tres elementos que son los fundamentales y son considerados los habilitantes, ¿no? El primero de ellos es el talento. Es decir, necesitamos investigadores y profesionales, pero con una cualidad particular, altamente calificados. Es decir, que estén en el mismo nivel y a la par de los investigadores y los profesionales de los otros países del mundo, ¿no? Y eso es grave justamente para producir conocimiento, producir tecnología y para aplicarla, ¿no? En ese sentido, uno de los factores habilitantes es el capital uno. Otro está vinculado a la infraestructura y el equipamiento, ¿no? Es decir, para generar conocimiento y tecnología de vanguardia, necesitamos, obviamente, equipamiento, este, y infraestructura adecuada, ¿no? Nuestras universidades, nuestros centros de investigación, hacen investigación, es así, pero para llevarla a un nivel de desempeño mucho más alto, necesitamos actualizar el equipamiento que utilizan para los diferentes... Y un tercer elemento, también es temprano en la política, tiene que ver con el movimiento. Como tú bien lo has dicho, ¿no? El financiamiento en el Perú todavía no es el ideal. El indicador para este caso es la inversión en investigación y desarrollo respecto al PBI. Nosotros allí estamos en el año 2020 entre el 0.16% y 0.17%, cuando el medio latinoamericano es de 0.53%. Es decir, hay una brecha interés importante respecto al financiamiento. Y allí, por ejemplo, este, hemos nosotros identificado que hay necesidad de ajustar un poco las regulaciones que están vinculadas al presupuesto de la CETI, por ejemplo, los recursos del CANON, ¿no? Las universidades públicas reciben recursos del CANON, pero no se ejecutan al 100%, ¿no? Entonces, ahí hay unas dificultades, ya han señalado, justo en este foro, veamos, que estamos desarrollando aquí en Ciudad de Trujillo, hay dificultades vinculadas a la regulación, ¿no? De cómo utilizar los recursos del CANON, que muchas veces limitan la ejecución del presupuesto. Entonces, estos tres elementos, ¿no? Capital humano, infraestructura y equipamiento. Y presupuesto son los habilitantes y los que requerimos en mucho mayor medida para llevar, digamos, la ciencia y la tecnología peruana a un mayor nivel. Bien. Finalmente, señor Bernal, están, como lo hemos mencionado y lo acaba de ratificar también aquí en Trujillo del día de hoy, toda una comitiva de funcionarios del CONCITEC desarrollando una serie de exposiciones, un foro que tiene que ver con el desarrollo, la ciencia y el territorio, y mañana va a continuar. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de este foro que se está desarrollando aquí en Trujillo y continúan mañana? Sí, mira, este foro es un esfuerzo conjunto del CONCITEC, el CEPLAN y el Gobierno Regional de la Libertad, ¿no? Tiene dos propósitos. El primero de ellos es discutir, reflexionar acerca de los desafíos, ¿no? Que tenemos como país y como región la libertad para aprovechar las oportunidades que tenemos. El país es un, Perú, digamos, es un país megadiverso, multicultural, este, que tiene una serie de oportunidades para el desarrollo, ¿no? Y la región la libertad, digamos, tiene también, digamos, sus particularidades que la hacen única, digamos, como país. Por ejemplo, digamos, tiene potencial agroexportador, este, potencial también en el sector de minería, y una serie, digamos, de sectores productivos, digamos, que son muy interesantes. Entonces, lo que queremos, lo que estamos haciendo en este foro es justamente discutir acerca de estos desafíos que tenemos, ¿para qué? Para que con la ciencia, tecnología e innovación puedan concretarse, ¿no? Como, mis mencionadas al inicio, ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo, ¿no? Y esto, digamos, es necesario, por eso es necesario identificar cuáles son esos desafíos, ¿no? Esas necesidades y esas oportunidades que tenemos como país y como región para justamente, en base a la CTI, poder completar los objetivos deseados. Y en segundo orden, como consiste, nosotros proveemos una serie de servicios a la comunidad, digamos, de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, proveemos servicios de información, acceso a literatura científica, acceso al repositorio de todas las tesis, digamos, que se generan en la comunidad académica. Tenemos incentivos tributarios para la innovación destinada a las empresas. Tenemos también el Registro Nacional de Investigadores, Renacid. Tenemos fondos concursables para financiar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para universidades, para empresas, centros de investigación. Y el día de hoy estamos poniendo esta información en forma presencial a disposición de toda la comunidad de la ciudad de Trujillo, ¿no? Entonces, en estos dos días nos estamos entrando en esto. No va a ser la primera vez, sino, digamos, que estamos iniciando un proceso, digamos, de acercamiento a las diferentes regiones desde el CONCITEC. Correcto. Muy amable. Gracias, señor Pedro Bernal, director de Política y Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC. Y éxitos en esta labor. Y esperamos, ese es el deseo de todos los liberteños, que se siga apostando por la ciencia para precisamente alcanzar ese desarrollo humano. Muy amable. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Upao Noticias.